hola mi gente hermosa de youtube como están espero todos y todas muy bien en el día de hoy les traigo un vídeo bien cortito donde voy a hacer varias cosas a la vez la primera pues voy a terminar la decoración de esta uña para contestar a una chica que me preguntó si sobre una base de acrílico podemos decorar en gel y si perfectamente se puede de hecho la base es acrílico son uñas esculpidas y toda la decoración que ven aquí absolutamente toda es en geles de colores así que mientras converso voy a hacer a terminar el diseño voy a hacer unas rosas y grecas de este lado ok los materiales que voy a usar mi gel limpiador y el dorado de mil is y mi pincel super extra finito así que bueno también quería comunicar por medio de este vídeo estaba hablando con algunas colegas en el tex y manicuristas acá en panamá entre esas mi amiguita catering granada y pues estamos bastante descontentas también para decirles que ya tiene una base de top coat así que sobre la base de top coat voy a trabajar en la decoración en dorado descontentas porque porque nos hemos dado cuenta que hay algunos salones no sabemos si son salones de panameños o salones de extranjeros que están dejando las uñas acrílicas en 5 99 el último precio que vimos cosa que es un precio ridículo para una nail tech o una manicurista que le vengan a decir que hay uñas acrílicas en 5 99 yo a mí no me gusta meterme con nadie ni en el trabajo de nadie pero eso es un insulto yo soy del pensamiento de que en este tipo de profesión se compite no con precios se compite con calidad tanto en productos como en servicios entonces vamos a ser un poco más respetuosos de esta profesión porque habemos habemos personas que nos educamos que nos preparamos para dar este tipo de servicio entonces irnos a poner precios como 5 99 por un set de uñas acrílicas completo bueno no sé y no me importa los problemas que me traiga esto yo tengo que decirlo estoy bien descontenta no porque ya le digo por competencia no porque yo no soy de las que compito en precios sino que trato de dar un excelente servicio y una excelente calidad en los productos así que esa era la conversación que quería tener pues mientras terminaba este esta decoración en gel sobre la uña ahora ahí está meto a curar en lámpara y listo gracias gracias por su visita gracias por sintonizar en mi canal les mando un abrazo enorme se les quiere muchísimo mucha luz y bendiciones a la próxima chao gracias